Ya todos lo conocen, pero de seguro nadie lo juega bien. El día de hoy nos convertiremos en magnates viajeros que compraremos y pagaremos hoteles por todo el mundo. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Juegos de Mixa. Mi nombre es Pepe Navarro y el día de hoy vamos a aprender a jugar... Monopoly de Hasbro. En este juego va a ganar la persona que logre hacer que todos los otros jugadores entren en bancarrota. Pero antes de comenzar con el video, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Antes de comenzar, coloquen el tablero al centro de la mesa, barajen las cartas de fortuna y de arca comunal y póngalas en su espacio correspondiente. Luego cada jugador va a elegir un token y lo colocan en la salida. Ahora elijan al banquero, esa persona será a cargo del dinero, las casas y los hoteles, propiedades y las subastas. Y por último, repartan a cada jugador 5 billetes de 1, 1 billete de 5, 2 billetes de 10, 1 billete de 20, 1 billete de 5, 4 billetes de 100 y 2 billetes de 500. Para elegir al jugador inicial vamos a tirar los dados y quien saque la suma más alta va a ser la persona que comience. Entonces cada persona va a jugar un turno y vamos a ir hacia las manecillas del reloj. En su turno, cada jugador va a tirar los dados y depende de la suma en la que caigan van a tener que leer, pagar o comprar algo en el tablero. Si tiras un doble entonces puedes volver a tirar, primero te mueves lo que te salga, pero si tiras un doble 3 veces seguidas te vas directamente a la cárcel. Y bueno, eso es básicamente todo lo que tienes que hacer en tu turno. Así que bueno, vamos a ver ahora sí que hay en el tablero. El tablero es un circuito y en este existen distintas zonas. Primero vamos a ver las propiedades, que son todas las que tienen un color encima, luego su nombre y luego su precio. Las propiedades son lugares o zonas que puedes comprar. Si caes en ellas, por ejemplo si cae este jugador aquí, puedes declararte dueño, subastarla o pagarle a alguien. Si esa propiedad tiene dueño y la persona no te cobra, entonces no tienes que pagarle. Y si no tienes dueño, entonces solo tienes que pagar su valor al banco y recibes esa propiedad y te la llevas. Y si llegas a caer en una propiedad y no quieres o no puedes pagarla, entonces esta propiedad se subasta. Todas las subastas empiezan siempre con el valor más bajo, en este caso es 10. Así que todos los demás jugadores, incluyendo a la persona que no la quiso comprar, tiene la oportunidad de subastar un precio. Siempre ofreciendo un valor mayor que la que ya se ha ofrecido. Si la persona que se la lleva al final la paga, ese pago se va al banco, no se va a la persona que la subastó. Se lleva a la propiedad y listo. Y si en cualquier momento alguna persona llega a tener tres, bueno, o la cantidad de propiedades que sean del mismo color, en ese momento el valor de renta se duplica hasta que le construyen una casa y bueno, así arriba. Aparte de las propiedades, también existen los servicios y los ferrocarriles. Estos también pueden ser comprados, pero su valor depende de lo que sea. Por ejemplo, la renta de los ferrocarriles depende de la cantidad de ferrocarriles que tenga el dueño. Si por ejemplo el dueño tiene dos ferrocarriles, aquí te dice que por la renta de uno son 25, pero si eres dueño de dos, la renta es de 50. Así que todo depende. Y en cambio, con los servicios depende de la cantidad de los dados que salgan. También existen otros lugares donde puedes caer, pero son muy sencillos. El primero es la salida. La salida, cada vez que caigas ahí o pases por ahí, vas a cobrar 200 al banco. Luego tenemos de visita en la cárcel. Esto es, cuando caigas en este espacio, solo estás de visita en la cárcel. Luego vemos la parada libre. La parada libre es básicamente eso, una parada libre. No tiene ningún valor especial, no tiene absolutamente nada de especial. No se gana nada, dinero si se pone al centro, nada. Luego tenemos ve a la cárcel. Si caes en esa casilla, entonces te tienes que ir a la cárcel y ahí vas a perder un turno. Pero ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Y por último tenemos los impuestos, el arca comunal y la fortuna. Aquí, los impuestos, tú vas a caer y de acuerdo a lo que tengas o lo que te diga el tablero, vas a tener que pagar al banco. Y el arca comunal y la fortuna son los lugares donde vas a leer cartas. Si caes ahí, vas a agarrar una carta de ya sea de arca comunal o de fortuna, lees, haces el efecto, pagas, ganas dinero y descartas la carta. Ahora, para salir de la cárcel es muy sencillo. Lo primero que puedes hacer es pagar al banco. Lo único que tienes que pagar es, al comienzo de tu turno, son 50 pesos. Si haces eso, no pasa nada. La segunda opción que tienes es utilizar una de las cartas especiales que te pueden salir en arca comunal o en fortuna. Utilizas una de estas cartas y estás libre de la cárcel. O la tercera oportunidad que tienes es tirar un doble. Si te sale un doble, entonces sales libre y te mueves lo que te haya salido en el doble. Y si llevas ya tres turnos en la cárcel, forzosamente tienes que pagar 50 pesos al banco. Si no tienes para pagar esos 50 pesos al banco y ya hipotecaste todo, ya vendiste todo, entonces estás en bancarrota y estás fuera del juego. Y pues bueno, lo último que queda por explicar son las casas y los hoteles. Si tú quieres construir casas y hoteles, primero debes tener las propiedades de un color. En este caso los cafés son solo dos. Si yo ya tengo las dos en mi control, ya puedo construirle casas y hoteles. Esto es pagando al banco lo que me dice que cuesta cada casa o cada hotel. Aquí me dice que cada casa cuesta 50 y cada hotel cuesta 50. Debes de construir en orden, es decir, primero tengo que construir una casa y una casa. Luego dos casas, luego tres casas, luego cuatro casas y por último quito las casas y les pongo un hotel. No puedes ir cuatro y cero o cuatro y hotel. Tienen que tener la misma cantidad para que puedas pasar al siguiente nivel. Si se les llegan a empezar a acabar las casas, entonces las últimas casas u hoteles se subastan y la persona que gane la subasta se lleva a esa casa u hotel. Y pues si se les acaban, es decir, que ya no hay ninguna casa u hotel, entonces te tienes que esperar a que alguien más venda una para tú poderla construir. No pueden tomar nuevas fichitas, no pueden agarrar un salero para poner un hotel. No, las fichas que hay son las fichas que hay. Y bueno, hasta ahí eso es prácticamente todo. Tiras, caes, pagas, compras, haces que alguien entre en bancarrota o tú entras en bancarrota y pues lo haces así hasta que el juego dure ocho horas y acabe. Hasta aquí todo bien, ¿no? Pero ¿qué pasa si te quedas sin dinero? Lo único que tienes que hacer es empezar a vender ya sea tus hoteles, tus casas o puedes intercambiarle a otro jugador por dinero o incluso hipotecar las propiedades que ya tienes. Aquí depende de cada quien. Puedes hacer el trato que tú quieras que involucre dinero o no darle dinero a nadie y solo hipotecarlo y recibir del banco. Si quieres hipotecar algo, entonces solo tienes que voltear la carta de la propiedad boca abajo y obtén al banco el valor de la hipoteca. Si en algún momento ya tienes dinero y solo tienes que pagar el valor de la hipoteca más el 10% de su valor. En ese caso, solo la tomas y le das la vuelta para marcar que ya es tuya otra vez. Una propiedad hipotecada jamás va a poder cobrar renta. Esta propiedad es básicamente libre para el resto de los jugadores. Y bueno, si ya llega un punto en el que ya no puedes pagarle ni al banco ni a otro jugador, entonces entras en bancarrota. Ya vendiste todo, ya te quedaste sin dinero y ya no tienes cómo pagar. Entonces en ese momento todas tus propiedades pasan al otro jugador, es decir, a la persona que te hizo quedar en bancarrota o a las personas a las que les debes para cubrir tus deudas. Y si en algún momento le debes al banco, entonces todas tus propiedades se subastan y pasan a ser de las personas que se lleven el precio más barato. Y así juegan hasta que duren más de tres días y alguien por fin logre ganar. Y bueno, eso ha sido todo. Antes de que nos despidamos, recuerda suscribirte al canal, darle manita arriba y si tienes alguna otra duda con este juego, déjanosla en los comentarios para que alguien te la responda algún día. Bueno, nos vemos en el siguiente Juego de Mexa.